Hola pequeños Spice, bienvenidos a un nuevo vídeo con vuestro amigo vecino de Spire Cule, el superhéroe del Barça que no sirve absolutamente para nada. Bueno, no tengo mucho tiempo para hacer este vídeo, así que espero no cagarla con las prisas porque este es un vídeo, yo creo que importante, sobre el tema de Valencia y sobre el tema de la suspensión o de la no suspensión de la Liga, que ha decidido que no va a suspender la jornada de Liga, a pesar de que muchos entrenadores del Alavés, Simeone, del del Mallorca, varios entrenadores han dicho que esta jornada no debería jugarse y quería dar mi opinión sobre este tema porque lo primero que creo que tenemos que tener todos claro es que no deberíamos, primero hacer demagogias raras con este tema, deberíamos tener mucha cautela, yo he optado por no hablar mucho, si lo habéis visto en mis vídeos, no me he regodeado mucho con el tema de Valencia porque ante una tragedia así es muy fácil decir según qué, incluso bien intencionado, que se malinterprete y molestes más que otra cosa, entonces yo he optado un poquito por la ley esta de cuanto menos hablas menos te equivocas, yo evidentemente con casi 8000 vídeos en este canal sé muy bien lo que es equivocarse diciendo algo porque hablo mucho y como digo siempre, si no lo tienes claro mejor no hables porque hablar mucho va a hacer que te equivoques, sobre todo cuando no tienes claro el asunto cuando lo tienes claro sí, puedes hablar todo lo que quieras, pero cuando un asunto no está claro a veces es mejor guardar silencio, escuchar, intentar aprender lo máximo y luego poder dar una opinión con un poquito de criterio, porque al final es verdad que todas las opiniones merecen la pena o por lo menos hay que darles espacio, pero no todas las opiniones valen lo mismo esto es un tema que en esta sociedad tampoco se acaba de entender si yo tengo un cáncer la opinión de un oncólogo es mucho más importante que la opinión de mi vecino y esto es así, entonces la opinión de mi vecino no la voy a escuchar mucho y la de mi oncólogo sí esto es por cojones, y hoy en la sociedad moderna no sabemos distinguir yo detecto que no se sabe distinguir mucho entre quién sabe de una cosa y de otra y entonces estamos escuchando a gente que no sabe de según qué cosas y les hacemos caso como si fuera gente que sabe y es gente que se equivoca entonces con esto de Valencia yo no quería hablar mucho pero sí que me voy a pronunciar sobre el no cese de la jornada o la no cancelación que la liga ha dicho que no es por un tema de calendario sino que es por un tema de la industria del fútbol y creo que en este caso la liga tiene razón tiene razón y os voy a explicar por qué primero, lo de Valencia evidentemente es una mega tragedia de cojones que cuanto más pasa, más tragedia es es decir, la tragedia no ha terminado señores esto me sabe muy mal decirlo pero después de lo que he escuchado ayer y hoy a expertos os tengo que decir que la tragedia va a ir increchendo porque aún faltan muchas cosas por descubrir hay mucha gente todavía por encontrar que potencialmente pues no bastaría entre nosotros entonces se vienen unos días y unas semanas un poquito trágicas esto no ha acabado aquí lo segundo, no deberíamos sacar rédito de ello es decir, no convirtamos la discusión del tema de Valencia entre un tema de buenos y malos yo soy bueno porque yo apoyo esto yo soy malo porque tú apoyas lo otro yo soy bueno porque quiero la cancelación de la liga tú eres malo porque apoyas que siga no, no se trata de crear bandos se trata de dar opiniones respetuosas y simplemente aceptando que no todos pensamos lo mismo y que en periodos de crisis como este justamente, como ha dicho Hansi Flick en su rueda de prensa la toma de decisiones es difícil y cuando una toma de decisión es difícil como sociedad deberíamos reconocerla y también tener un poquito más de manga ancha con nuestros políticos aunque pensemos que son una manga de mangantes todos una panda de mangantes o una manga de chalados o como queráis llamarle porque en este caso sí que se enfrentan a una situación difícil y la toma de decisiones cuando es difícil es propensa a no ser siempre la mejor y esto hay que entenderlo porque si empezamos a pensar que hay gente perfecta y que porque sean políticos van a saber sacar el mejor rendimiento de una situación de crisis como esta pues no, señores, no cuando uno está ante una situación difícil lo normal es que solucionarlo sea difícil y en el proceso de solución se cometan errores esto el que no lo entienda pues mi niño otra cosa es el nivel de errores y yo creo que hasta ahora el nivel de errores bueno, no es solo de las autoridades sino que ha habido un cúmulo de errores compartidos absolutamente por todo el mundo porque bueno, vivimos en una sociedad a veces un poquito ajena a los riesgos que entraña el estar vivo que entraña el no tener control sobre la naturaleza que no acabamos de entender que por más que tenemos derechos hay cosas que por más que queramos la naturaleza no entiende nuestros derechos porque muchos de nuestros derechos nos los hemos inventado y hemos intentado crear estructuras para que esos derechos prevalezcan pero a veces la naturaleza nos recuerda que por más que inventemos cosas hay un momento en el que la naturaleza manda la naturaleza es tiene sus biorritmos tiene sus tiempos y hace lo que le sale a apuntar el huevo de los huevos y no repara en nosotros ni en nosotros ni en los pájaros bueno, nadie la naturaleza es un todo o sea, es que esto también hay que entenderlo por lo tanto entendamos también que ahora mismo estamos ante una situación muy difícil y no es fácil en situaciones difíciles el tomar decisiones porque justamente para eso estás en una situación difícil y sobre todo cuando el tiempo apremia y ahora mismo el tiempo evidentemente apremia porque hay gente que necesita agua comida tenemos que acabar de encontrar a todo el mundo que está desaparecido hay que limpiarlo todo hay que restablecer la vida hay que restablecer muchas cosas para que la gente pueda estar otra vez en la máxima normalidad posible dentro de la tragedia lo cual para muchos va a suponer un periodo de duelo y un periodo de recuperación social, económico personal, psicológico que puede llevar muchísimos meses si no años para algunos de ellos o sea, esto también nos tenemos que mentalizar que la ayuda no va a ser solo de ahora del momento sino que habrá que intentar prolongar esa ayuda con mucha gente durante mucho tiempo también os digo que como toda decisión estamos viendo a mucha gente que se vuelca en ir a Valencia y aquí hay que encontrar el equilibrio entre ir a Valencia a ayudar y no ir porque recordar que todo el mundo que va para allá también requiere agua comida, recursos y hay que tener muy buen equilibrio entre querer ir a ayudar y a veces entender que no ir quizás es ayudar más que ir porque va a llegar un punto en el que los voluntarios también van a consumir recursos en el afán de ayudar y hay que encontrar ese equilibrio donde el voluntariado y el llevar cosas para ayudar no interrumpa el buen flujo de alimentos y de servicios para la gente que realmente lo necesita me refiero que colapsar Valencia de voluntarios no sería una buena estrategia para ayudar por eso cuidado con aquello de intentar ahora colapsar Valencia con gente ayudando porque todo el mundo quiere ir a ayudar y lo entiendo desde aquí salían autobuses hay gente de mi familia que está yendo para allá los autobuses están llenos y están pidiendo que ya no vaya más gente porque aunque tengas la tentación de querer ir pues no hay que tener cuidado porque hay que balancear una cosa con la otra bueno y volviendo al fútbol que es lo que un poco lo importante bueno yo estoy de acuerdo en que la jornada continúe y os voy a decir os voy a decir por qué mirad yo creo que los valencianos no están pidiendo que se interrumpa nada yo creo que los valencianos no les va a consolar que haya o no haya fútbol o que nos quedemos todos en casa encendiendo velas yo creo que eso a los valencianos tal y como están ahora les preocupa poco yo creo que lo que les preocupa es salir del agujero en el que están metidos estos pueblos donde ha habido la tragedia todo lo demás ahora mismo no tiene cabida en su cabeza ya os lo digo yo si tú estás mal si tú follas si no follas si vas al cine esto no les preocupa no están pensando en mira qué suerte que este se va al cine estando en barcelona ajá qué cabrón y yo mira esto no lo están pensando porque en estas situaciones de crisis la gente no está para esto la gente está para sobrevivir para salir del lío en el que están metidos y entonces lo que tú hagas no les parece ni frívolo ni no frívolo les da igual es que ahora mismo no tienen la cabeza para ti no están pensando en ti ni en tus intenciones ni en tu vida están pensando en la suya en sobrevivir suficiente tienen con pensar en eso para salir en el día a día que se le está haciendo una montaña tremenda esto es lo primero por lo tanto paralizar el fútbol a Valencia no le ayuda absolutamente nada otra cosa es paralizar los partidos de Valencia porque activar el dispositivo para un partido de fútbol por ejemplo en Mestalla contra el Real Madrid requiere tener ambulancias policía una serie de recursos que hay que activar que evidentemente los estás quitando de los recursos que tienen que estar ayudando por lo tanto el partido de Valencia es obvio que se tenía que suspender porque tú no vas a estar desviando recursos públicos de la comunidad valenciana a un acto lúdico que es lo que es el fútbol por lo tanto en Valencia no tiene ningún sentido que se juegue el partido ni en Valencia ni en Castellón ni en ningún sitio donde esté afectado por este temporal o por esta tragedia porque los recursos públicos tienen que ir todos a solventar este problema nada que sea todo lo que podamos prescindir tipo el fútbol fuera ahora bien en el resto del país señores el resto del país tiene que seguir no creo que los valencianos nos estén pidiendo dejar de trabajar estar quietos paralizaros no hagáis nada hasta que nosotros salgamos del problema no ¿sabéis por qué no? porque eso no sería útil eso sería muy inútil el país tiene que funcionar mejor que nunca para poder seguir generando los recursos que puedan ayudar a esta gente a salir del agujero ¿y eso qué significa? coño seguir fabricando comida seguir emboteando agua seguir transportando gasolina a las gasolineras o sea mantener el flujo económico y social lo más activo posible porque así se generan los impuestos así se genera dinero que se puede desviar y destinar a las ayudas que van a necesitar esta gente en el futuro si acaso si acaso lo que hay que hacer es hacer más cosas productivas generar más riqueza lo más rápido posible en todo el país para que eso redunde en tener recursos para ayudar a esta gente que se ha quedado sin nada eso es lo que tenemos que hacer no quedarnos quietos como el otro día a los políticos que decían oye pues cancelamos la sesión de control como duelo con Valencia no 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 como duelo con Valencia vamos a trabajar todos más duro hijo mío que pararnos a ver la tele ni de coña todos a currar todos a currar y a generar todos a intentar producir produzcamos lo máximo posible generemos lo máximo posible ganemos lo máximo posible porque así generaremos dinero y con ese dinero podremos ayudar a esta gente de una forma más rápida entonces esto de cerremos la industria del fútbol no 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 que hay mucha gente hay mucha gente en Sevilla hay mucha gente en Zaragoza bueno en Barcelona hay mucha gente en Vigo hay mucha gente yo que sé en Madrid hay mucha gente yo que cojones donde se juegan los partidos en el País Vasco hay mucha gente muchas industrias que tienen relación con el fútbol si paramos una jornada de fútbol les estamos privando a toda esta gente de seguir generando esa riqueza por lo tanto la lógica la lógica real no la intuitiva buenista de vamos a pararlo todo en señal de duelo no porque eso no les ayuda eso a ellos no les ayuda en absolutamente nada es una falacia es una mentira y lo siento siento decirlo siento decirlo pero es así no significa que yo no voy a estar trabajando duro rezando internamente por ellos claro que lo voy a hacer pero pienso que la mejor forma de ser útil no es cruzándome de brazos sino es trabajando más duro para ellos para mí y para ellos porque así es como conseguiré recursos para poderles ayudar si puedo hacer horas extras si yo quiero hacer un donativo para ayudar a la ONG que esté ayudando y para eso tengo que hacer tres horas extras y no las voy a quedar porque las voy a entregar porque si no no puedo dar dinero porque yo también tengo que comer pues entonces voy a hacer tres horas extras pensando en los valencianos esa es la mentalidad que tendríamos que tener como país que puedo hacer extra para ayudar no que no puedo hacer no que dejar de hacer y aprovecharme de que hay esto para no currar es que es justo lo contrario es que lo que hay que hacer es aprovechar para decir ante esta tragedia hay que ponerse a currar todos más que nunca justamente por los valencianos y eso incluye a la industria del fútbol más que nunca se tienen que poner a trabajar y ojo si quieren ayudar mirar en lugar de paralizar el fútbol en lugar de paralizar el fútbol que todos los entrenadores de primera división que ganen más de un millón de euros al año oye que entreguen 10.000 euros a este tema que parte de su sueldo de este mes lo entreguen a esta causa que el ticketing de todos los partidos que un 1% vaya a esta causa y abramos los estadios y cobremos para que haya este 1% de facturación y todos los clubes se comprometan a que el 1% de la facturación de este fin de semana vaya a Valencia esto es lo que habría que hacer no quedarse sentado en casa no haciendo nada porque claro es que hay gente hay gente como por ejemplo decía Hansi Flick está como Ferran Torres que es de Valencia ya pero es que a Ferran Torres lo que le interesa es que movilicemos recursos para ayudar a sus compatriotas lo que Ferran Torres no creo que si tú dices bueno Ferran que te parece si todos nos quedamos quietos en casa y no hacemos nada en señal de duelo pues una mierda una mierda porque primero paráis vuestra vida y segundo al parar vuestra vida paráis la consecución de recursos para que luego se pueda ayudar a Valencia en el futuro al revés ponernos a currar hagamos cosas aprovechemos las maquinarias productivas en este caso la industria del fútbol para generar generar más recursos porque es lo que necesita esta gente está muy bien que pensemos en ellos pero de nuestros pensamientos ellos no se van a recuperar por más que tú y yo pensemos por ellos y nos preocupemos y lloremos todos juntos y tal y cual que está muy bien está muy bien es un mecanismo que necesitamos aplicar a nivel psicológico está muy bien pero eso no les va a ayudar a ellos verte llorar no les va a ayudar lo que les va a ayudar como digo es que nos pongamos todos a currar que nos pongamos todos a movilizarnos por eso considero que esta demagogia de los entrenadores diciendo habría que pararlo bueno igual lo entiendo desde un punto de vista de la sensibilidad pero como entiendo que la sensibilidad no es lo que va a ayudar a Valencia pues me parece que podemos verlo desde la parte productiva desde la parte pragmática desde la parte que si les podría llegar a ayudar en caso de que generemos recursos para ayudarles a salir del agujero que es lo que ahora necesitan ya habrá tiempo luego de cogerles la mano de llorar con ellos pero ahora ahora hay que ponerse a currar ahora hay que ponerse a currar todas las industrias todas y si queremos ayudar oiga produzcamos y de todo lo que produzcamos la próxima semana que todos entreguemos un cachito chiquitito todos porque eso es lo que generará realmente un impacto real en esta gente no el que nos vean afligidos y ah mira que buena que es esta persona que se aflige conmigo a pesar de que a él no le ha pasado nada vale está muy bien eso empatía todo esto es cojonudo pero al final señores aquí lo que lo que manda es que todos aportemos que todos aportemos y el que pueda aportar más que aporte más el que pueda menos y el que no pueda aportar pero puede hacer un par de horitas extras y enviar ese dinerico a Valencia pues lo hace mucho mejor que quedarse en casa viendo la tele que quedarse quieto mirando las noticias y que se te encoja el estómago de la tristeza y la depresión que debe pasar a esta gente porque así no sé no sé realmente en qué les ayudamos yo honestamente no lo sé no lo sé igual me estoy equivocando en mi planteamiento pero considero que el fútbol no debe parar debe seguir debe generar y lo que sí podría haber es un compromiso de los clubs los que tienen ticketing los que tienen ticketing este fin de semana entregar un porcentaje a la causa y los que tengan ticketing la semana que viene que también entreguen un porcentaje de su ticketing a esta causa esto me parecería muchísimo más interesante muchísimo más lógico y que los entrenadores trabajen para dar un buen espectáculo para llenar los estadios y que la gente se gaste dinero en los Frankfurt en las bebidas en el ticketing en las camisetas y que de todo ello haya un cachito que se entrega a Valencia que os parece la idea no creo que sea tan complicado de entender y para mí es mucho más útil y práctico que el hecho de quedarnos en casa lloriqueando sobre lo que ha pasado que lo entiendo y hay que hacerlo el duelo hay que vivirlo hay que sufrirlo hay que pasarlo no queda otra pero señores si queremos ayudar cancelar la jornada de liga a mí no me parece una estrategia correcta dada las circunstancias me parece que la situación correcta es justamente la otra cuando hay una tragedia lo mejor que podemos hacer todos es ponernos a trabajar para salir de la tragedia y ponerse a trabajar no es quedarse en casa viendo la tele en las noticias en señal de duelo me parece que no va por ahí pero es mi humilde opinión quizás estoy equivocado pero yo creo que cuando toca arremangarse toca arremangarse no toca quedarse en una esquinita llorando toca arremangarse ahora toca arremangarse con Valencia es que es así de simple sobre todo los que podemos permitírnoslo porque no estamos sumidos en una depresión terrible por las circunstancias que hemos sufrido porque los que estamos por suerte no hemos tenido esta desgracia coño tenemos que demostrarles a ellos la fortaleza de ponernos a currar que nos lo podemos permitir porque no tenemos esa aflicción en el cuerpo ni ese desastre en nuestras vidas en todos los niveles entonces la forma en la que creo que nos lo van a agradecer es justamente esa ¿no? bueno señores esto es lo que quería comentar me parece que el fútbol tiene que seguir me parece que el fútbol tiene que continuar la industria del fútbol no se debe paralizar debe generar y lo que sí podría ser y muy interesante es que esta industria del fútbol dijera y destinara algunos de los recursos a esta ayuda en Valencia esto sí que me parecería lo mejor que podríamos hacer para ayudarles que el fútbol en lugar de pararse se siguiera pero parte de los recursos que obtenga este fin de semana los destine a Valencia esto creo que sería mucho más interesante pero bueno qué sé yo esta es mi opinión como digo espero que esto nos interprete como una batalla entre buenos y malos opiniones buenas opiniones malas a mí la opinión de cerrar la liga si se hubiese producido pues la hubiese aceptado sin ningún problema no hubiese estado de acuerdo pero la hubiese aceptado con deportividad hubiese dicho bueno pues vale pues si es lo que se cree que es mejor pues es mejor pero claro si cerramos todas las industrias no creo que fuera lo mejor ni para el país ni para Valencia entonces claro bajo la premisa conceptual básica de que tú no vas a cerrar la industria del automovilismo la industria del turismo la industria ¿verdad que no vas a hacer esto? ¿por qué la del fútbol sí? ¿por qué la del fútbol sí si las demás siguen operativas? ¿por qué la del fútbol sí? no tiene sentido no tiene sentido por más que sea algo lúdico pues justamente como es lúdico parte del ingreso destinémoslo a a esta gente a ver qué pasa ya está bueno señores nada me he mojado espero no haber ofendido a nadie porque este tema es muy serio y nos vemos en el próximo vídeo chao suscríbete suscríbete yo soy el spider y soy culé suscríbete 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 yo soy el spider y soy culé suscríbete 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 yo soy el spider y soy culé suscríbete suscríbete